¿Qué tipo de juegos te gusta realizar con tu mascota? Todo lo que se pueda, todo lo que yo creo que es válido, todo lo que se puede y lo que aguante y lo que esté permitido. Hablando del sexo opuesto, ¿cómo es el cuerpo perfecto para ti? El tuyo, pero sin cosilla. Y hablando del sexo opuesto, ¿cómo es el cuerpo más feo que puedes describir? Con cinturita, con espalda chiquita, piernas bien torneadas, unas buenas caderas, pechos bien formaditos, el cuello delgadito, largo. ¿Cuáles son para ti las cosas más asquerosas sobre el planeta Tierra? Ah, la milanesa, la milanesa con papas. ¿Describe tu comportamiento en el sepelio de algún ser muy querido? Tranquilón, fresa, cool, me gusta ver, me gusta divertirme y me divierto mucho viendo a los demás. ¿Qué piensas que debemos hacer con nuestros familiares cuando llegan a la tercera edad? Híjole, es una decisión bien fuerte, depende, ¿no? Pero si le puedes evitar el sufrimiento, yo creo que sería muy bueno llevarlo a que le pongan una inyección y pueda dormir y descansar tranquilo. ¿Según tú, qué es lo que usualmente hace un científico con un ratón de laboratorio? Compartir con él, estar con él en sus actividades, cambiarlo, darle de comer, pero más que nada cuidarlo, compartirlo y educarlo. ¿Según tú, qué es lo que usualmente hace una madre con su hijo? Definitivamente experimentar, para eso los tienen, para experimentar y jugar con ellos. Si arrojan el cadáver de un gato a tu casa, ¿qué harías con él? Pues tratar de cuidarlo y de curarlo, ¿no? Si un hijo tuyo se enferma, ¿qué harías? Este, pues tratar de enterrarlo para evitar, este, infecciones o, ¿no? Si te encuentras una caca de perro encima de tu cama, ¿qué harías con ella? Este, pues tratar de darla a conocer al resto del mundo, ¿no? Para hacer más grande la fe y la credibilidad. Si te encuentras una prueba de la existencia de Dios, ¿qué harías con ella? Pues yo creo que la tiraba, ¿no? ¿O cómo? ¿O tú qué harías? Pues yo creo que la tiraba, ¿qué harías con ella?